¿Qué es la Frente Amplio? ...de evaluar justamente las situaciones de denuncia vinculadas a violencia política, violencia basada en género, que la tramita el Tribunal de Conducta Política y por lo tanto nuestro espacio lo que hizo fue tomar los antecedentes y volcarlos al Tribunal de Conducta y dijimos, no tenemos nosotros nada que opinar hasta que el Tribunal de Conducta Política y el Plenario definan, porque nosotros no tenemos ámbitos para procesar y evaluar ese tema, por lo tanto nosotros nos remitimos a lo que el Tribunal de Conducta dictaminó y nos remitimos a lo que el Plenario del Frente Amplio resolvió. Y no diría más que eso, no diría más que eso, diría hicimos lo que debíamos hacer, que era tomar los antecedentes de todas las partes, volcarlos al ámbito que el Frente Amplio cedió para evaluar y recomendar y dictaminar sobre estos temas. Eso fue lo que sucedió, nosotros no nos expresamos porque no teníamos que expresar hasta que el Tribunal de Conducta definiera, porque el propio protocolo indica que esas cosas no deben hacerse, que son parte de un proceso de revictimización que hay que evitar y así actuamos. Entonces lo único que tenemos para decir es, actuamos como entendimos que debíamos hacerlo, el propio dictamen del Tribunal de Conducta Política lo dice, dice que el sector actuó respetando los lineamientos del protocolo y después no nos corresponde opinar, es más que haber avalado en el Plenario del Frente Amplio, la recomendación que hizo el Tribunal de Conducta Política. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias Vergara Azul. Gracias.